¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ala Que me disparaba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dame, dame, dame! ¿Cómo que fuiste tú? ¡Negasiado! Ah, no lo tumbé a la lava Pensé que era el Ederman que me golpeó Dije, no, no, no ¡No! Uy, ¿vieron el creeper? Le vi los pies al creeper, dije ¡No! ¡Fuck! Ay, vamos a poner Una antorcha por acá, porque no llegan Los estos, mis amigos My friends Empieza por acá todo esto Ya nos vamos para arriba, ¿no? Es que es un, pinche, ¿cómo se? Pinche misión de su vida de Steve De Minecraft, tío Es que hay muchas cosas aquí Aquí es la mina de oro de madera De Pinocho, la mina de oro Ah, vamos a quedar Carbón, 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 carbón Acá hay más Ya, sí, ya de una vez todo Todo, todo, todo Porque no haya lava O que caiga un creeper O si no, me arranco los pelos Ok No hay nada Ok, ok, ok Vamos para acá de este lado mejor Que no nos golpeen a nadie Entonces Ya sabemos dónde Dónde ir ¿Vieron eso? No, 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 no Vámonos, no, no Ya me dio miedo No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Sube, 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 sube No, no, no Ponte, ponte, tierra Ponte, tierra Ponte, no, no Tierra, tierra, tierra No, no, no Súbete, súbete, súbete Ahí está, ahí está Ya estamos a salvo, ya estamos a salvo No, no, no Sube, sube, sube como quiera Sube como quiera No, no No, yo ya me voy No, no, no No, no, que se queden ahí No, no Yo ya me voy No, no Qué miedo, qué miedo No, no, ya es noche Ya es noche No, no, no A la casa, a la casa, a la casa No, no No, no Que no salgan Que no salgan No, no Vámonos a la casa Sí, sí, vámonos Vámonos Ay, no, no ¿Qué es eso? Ah, una vaca La vaca me asustó desde que morí, vaca No, no, no Sáquate, no En casa, no, no Sí, sí Ahí está, ahí está Come, 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 come Uff Uff No, no, no Qué miedo, pensé que iba a morir hoy Uy, no, no, no Qué miedo, qué miedo Qué miedo Qué miedo me dio De verdad, qué miedo Vamos a poner el oro ¿Saben qué? Voy a hacer otro 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 horno 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 mi alegría Ahí está Para hacer dos hornos Super hornos Super hornos Ya con dos Y pues Vamos a guardar las cosas Vamos a guardar la piedra La madera La piedra igual Los estos no Los voy a Lo vamos a utilizar El pico Perdón La espada Hay que ponerlo Las espadas El cuero Hay que dejarlo La carne Zombie Los huesos La No la carne No La huya La huya Y pues Vamos a ponernos estos dos No, no, no Ustedes bájense Ustedes bájense Y pues Vamos a dormir Duérmete Ahí está Uff Qué día Qué día Qué día En la mina Pensé que iba a morir Vamos a salirnos por acá Para plantar nuestros árbolitos Uno Dos Y estos son siete Estos son de los pinos Va Mira una oveja negra Lo voy a matar Ya después hago una granja En otro episodio Pero No, no vamos a plantar esto Hasta acá Como un árbol de De celda acá Oh, no La, 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 la Ok Vamos a plantarlo aquí Un super pino Eh, ok No tengo los Los, 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 los huesos esos ya hechos de polvo Aquí faltó uno Un creeper No, no, no Vámonos del creeper Vámonos del creeper No, no Vámonos, 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 vámonos 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 Corre, corre, corre Métete, métete, métete Métete, métete Ahí está Uf, uf, uf Eh, dónde están los kilos de hueso? Aquí está Para, para hacer ¿Dónde está? Aquí está Ah, no está No, 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 no Aquí está Todos, todos, todos Sí, sí, todos, todos Para hacer, no sé Ah, ya Ahí está No hay nadie Ok Para plantar los árboles Para que crezcan Pum, pum Así es Pero vamos hacia acá Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá Hacia acá, hacia acá Ay, déjame, no crecen si está en esto aquí, va Ahí vamos a quitar todos ya de una vez Nos salvamos de la muerte en este episodio Ahí está Fuck ya Yo tengo dos, no, tres casas de vigilancia O quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Comenta si hago una casa de vigilancia como esta Pero obviamente no se va a unir, o si se va a unir, no sé Y pues vamos a quitar todos estos Bueno, menos eso Vamos a quitar todos para tener pan y para cagar pan Y para ser duro y para que nos tape el ano Y pues vamos a poner las semillas estas Semillas de trigo No Se me hace Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí hay sandría, ¿no? Acá en el play Se me hace que sí Pero vamos a quitar todas estas Ya que aquí está bien Ya está Vamos a hacer pan Cómete un pan Pan, pan, pan Cómete un pan Cómete un pan Ok, vamos a poner esto acá Estoy medio loco, loco Ok, vamos a poner aquí, acá Y vamos a quitar todas estas Vamos acá, acá, aquí, acá Más que todos Todas, 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 todas Ok Esta ya creció Ok, ya vamos a la casa La casa, casa, casa Y pues Ahí está Vamos a dejar las cosas que nos sirvan Como Ah, no vas a hacer pan, les dije, va Vamos a agarrar la caña de azúcar Los granos de cacao No Y se me hace que Ya A ver, vamos a agarrar esto también A ver qué podemos hacer de comida Vamos a hacer unas galletitas A ver, vamos a hacer unas galletas Para que se nos tape la cola igual Ahí está ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Hacer, hacer, hacer Calabaza Hay calabazas Ok, manzana Esta cosa, no, no, no Ah, ya puedo hacer azúcar Para hacer esto Ah, pero necesito leche Leche, leche, leche A ver Hay esto Ojo de araña Araña Araño Araño No, se ven aquí, vamos a hacer pan Mucho pan Ok, está ahí Ok, tenemos comida para toda la vida Para, para engordar Hay azúcar Azúcar La caña de azúcar La utilizamos en algo En papel, no Se me hace Ah, sí Vamos a hacer unos libros ¿O cómo se hacen estos? Ah Vamos a hacer unos libros Ahí está, tenemos ocho Y vamos a tener las maderas Para hacernos la mesa de encantación Porque nos falta una mesa de encantación Allá arriba, no En el balcón de allá Ok, ¿cuántos libros podemos tener? Dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Ok, aquí va a estar la ¿Cómo les digo? La mesa de encantación Vamos a dejar ahí las semillas Vamos a ponerlas por acá Una y dos ¿Aquí qué podemos dejar? Aquí hay muchas cosas No sé, comenten, comenten que deje aquí Y pues vamos para acá Para acá, no Para sacar el... No, que va para largo Vamos a sacar aquí el oro Y acá Y... Pues ya, no Vamos a hacer un cofre de comida Aquí en Pú, comida Comisation, comisation Pú Aquí va a haber comida, bitches Vamos a agarrar aquí Esto, esto, esto Y... El huevo que ya estaba aquí Y... Vamos a quitar el azúcar ¡Azúcar! Ok Y vamos a hacer otro de... Otro de acá afuera Y aquí... Este va a ser el de... Pues acá, ¿no? De la... Pues de estas cosas ¿Cómo se llaman? De la... Pues de estas cosas, ¿me entienden? Y pues... Vamos a agarrar las semillas Vamos a plantar Ok Vamos a poner esto aquí Es... El trigo, no sé si ponerlo allá o aquí Fíjense que no Porque el trigo ya se... Ya se vuelve como comida No se vuelve como para... Para agarrar Bueno, sí, pero... Así solo, no Necesitas hacer... Hacer... ¿Cómo les digo? Hacer... Semillas, pues Para que me entiendan Vamos a sacar aquí el... Esta cosa, el trigo Acá no hay trigo No... Ok... O sea... Vamos a... A ver... Esperen tantito Aquí ya volvimos Disculpen, me llamaron por el teléfono Pero... Ya, ya estoy... Ya estamos aquí Hay un zombi Está quemando el... Desgraciado Desgraciado, muy desgraciado Aquí ya volví Disculpen por la... Por el corte del video Pero pues... Me llamaron Pues vamos a poner aquí ya... Todo y pues... Ah, ya tengo oro Vamos a agarrar la... 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 Estrellitas Soy la... Believer... Este... 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 Estrellitas Pues... Esto también vamos a... Dejarlo por acá Ok... Vamos a hacer un baúl de... Pues... De cosas, ¿no? Como tierra y así... Acá se va a hacer... Vamos a agarrar todo lo... Lo... Estas cosas... Todo, 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 todo... Todo, todo, todo... Mmm... Todo... Ya tengo... También tengo... Cristal... Que bueno... Vamos a agarrar primero la... 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 Después la tierra... Y... Pues el... El... Cristal este... Lo voy a utilizar... Aquí tengo esta... No, no, tú ven... Ok... Vamos a echar el huevo por acá... Y... Ya... Aquí vamos a echar... Pues chuchería, ¿no? Que nos encontremos así... Ay... 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 Pásale, wey... Jeje... Ok... Y... Pues acá vamos a... A tapar ya... Porque... Ya lleva varios días sin taparse... Tapar, 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 tapar... Tapar... Tapar, 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 tapar... Tapate... Ahí está... Tapar todo... Ay... Ya está en inglés... Ya lo tapamos... Hop... Quedemos así a la casa a dejar esto... Y pues... Ya le vamos a... A terminar el video... El video aquí... Así y eso... Pues si te gustó el video... Pues... Dale un like... Compártelo... Y pues... Si te gustó... Lo que hicimos en la... En la... Mina... Pues SuperMegaPro en la mina... Dame un like... Y comparte el video... Si quieres, ¿verdad? O si no, no... Si no, no... Pero si... Si puedes, sí, ¿verdad? Me gustaría bastante que compartieras el video... Ya que me... Eso me ayuda bastante a crecer... En YouTube... Apenas voy empezando... Y tengo como... Dos meses... Pero pues... Dos meses... Es mucho... Mucho para mí... Ay, para mí... No, no, no... No... Ah, sí... Vamos a poner una ahí... Y pues ya sabes... Ahí, amigo... Si te gustó el video... Dale like... Compártelo... Y pues ahí nos vemos... Pugs... Adiós... Adiós... Adiós...